En la división de honor de fútbol sala juvenil el club deportivo Puerto sigue lanzado. Los tres primeros goles, todos ellos del jugador del conjunto portuario Daniel Espósito, encarrilaron el encuentro en favor de los locales. Los de Rafa González desplegaron un buen juego yéndose al descanso con clara ventaja en el marcador, 5-0. En la segunda parte siguió la dinámica aunque el equipo granadino limó diferencias con dos goles seguidos en el mismo minuto. Al final 11-4 para el puerto. Entre Espósito y Abdenavid marcaron 8 de los 10 tantos del combinado de la barriada, que mete a tres de sus jugadores entre los máximos realizadores del grupo. El pichichi Espósito con 9 y Abdenavid y Tablero con 7. El puerto es líder y único equipo invicto del grupo quinto. La próxima jornada se enfrentará a domicilio a Deza, un punto por debajo de los portuarios.